¡Sobrevivientes! Les doy la bienvenida al noticiero más serio de toda Bermuda. Mi nombre es Lisa Cuadros y esto es AirDrop. ¡Adelante con las noticias! Regresa la ruleta mágica y está llena de sorpresas. No se pierdan de esta edición especial que contiene un clásico, el cuello de Tortuga Negro. Además podrán girar para conseguir adicionales recompensas como la nueva skin de Oz a Chajoya, que le dará un estilo completamente nuevo a esta arma. No se pierdan de esta fantástica ruleta, disponible del 23 de febrero al 3 de marzo. Para terminar con el evento de Amor Royale, les traemos la última misión. Mi personaje favorito. Recolecten los tokens Dulce Amor para intercambiarlos por su avatar favorito. Para conseguir los tokens deberán completar los siguientes objetivos. Iniciar sesión. Jugar una partida. Moverse 500 metros. Y por último, hacer un Buya. O jugar un total de 30 minutos. Hacer esto les otorgará 10 tokens que podrán intercambiar libremente por su elección entre Moco, Kelly, Hayato, Maxim o Sonia. Esta misión les espera del 21 al 25 de febrero. Sobrevivientes, termina un evento y arrancamos con otro. ¿Están listos para liberar su espíritu Igneo? Este nuevo evento comienza el 26 de febrero e iniciamos con Canje Igneo. Durante el evento podrán recolectar tokens moneda al acabar sus partidas. Estos podrán ser intercambiados por recompensas como cajas de armas Heraldo Infernal, tickets Lock Royale o el legendario Aspecto Llama Biónica. Este intercambio estará disponible del 26 de febrero al 12 de marzo. ¡No se lo pierdan! Con esto llegamos al final de otra edición del noticiero. No olviden estar al pendiente en nuestras redes sociales para más información en tiempo real. Y novedades sobre Free Fire. Yo soy Lisa Cuadros y esto fue AirDrop. Les deseo muchos bullas y esas cosas. Adiós. ¡Suscríbete al canal!